No tienes un tubo de trasto. Hijo, ¿le sorbe? Ya lo hace bien. A la leche sí tenía. Ya se ve, mira, hay patatas. ¿Qué dices que no? Dice que no tenía patatas, pero agua sí tenía. Pero hemos agüeca la sartén. El día que no había nada para comer. No lo quiero tirar, que está muy bueno. Si no vas a tirarlo. ¿Sabes cómo tiráis, Pablo? Pero si no vas a tener bastante con eso. Hostia. Ya se ve, ya se ve.